Música Entre las fibrosis y la sobredosis andan siempre en mi vida Con tu sucia risa y el lugar de sonrisa una especie de cueca ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de prensa cuando tenías apresas por para hacerme daño Ahora es demasiado tarde tristeza Buscarte otro juego que te va a repensar Maldito sea gurú que levanto entre tú y yo un silencio oscuro Del que ya no sale para decirme vale déjame ver que duro Ya no se tengo miedo de nada pero no puedo seguirte en tu viaje Cuantas veces hubiera dado la vida entera Amor que tú me pidieras llevarte la imagen Ahora es demasiado tarde tristeza Buscarte otro juego que te va a repensar Ahora es demasiado tarde tristeza Buscarte otro juego que te va a repensar Tú te sembraste todas las islas de la moda, las flores de tu gracia Como no hay más saberte Como no hay más saberte en cuenta de una muerte con la santa farmacia Con feo y condenarte Si somos hoy mi parte, todo es de tu sandanza Sigue con tus movidas ruedas Bueno, no cuidas Que te va a repensar la vida Pagándote en mi alma Ahora es demasiado tarde tristeza Buscarte otro juego que te va a repensar Ahora es demasiado tarde tristeza Buscarte otro juego que te va a repensar ¡Ey, una más! ¡Ey, una más! ¡No ves que ahora es demasiado tarde tristeza! Buscarte otro juego que te va a repensar Buscarte otro juego que te va a repensar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre se le van a dar la confianza! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi mamá! ¡Gracias, mi mamá! ¡Gracias, mi mamá! ¡Gracias, mi mamá! ¡Gracias, mi mamá!